Aquí está el recorte. Míralo, Demetrio. Sí. Aquí está Verónica. A ver, ¿cuál es la que tú dices? Esta. Esta era la de la fotografía. No se parece nada a Verónica. Y yo que pensé que era el más propenso para cometer cualquier locura en este pueblo. Pero ¿qué va, ingeniero? Tú me la ganaste de todas, todas. Dios me puso en su camino. De otro modo, no se hubiera salvado. ¿Por qué hiciste eso, Demetrio? Por imbécil. Tal parece que Verónica y el ingeniero no acaban de entenderse. No me vayas a decir que Verónica te hizo enojar tanto como para que... ¿Tanto como para hacer lo mismo que hizo Ricardo? Oye, ¿cómo vas a comparar? A ti Verónica nunca te ha hecho nada malo. A mí no, pero a Ricardo sí. O sea que tu problema con Verónica es que crees que ella tiene algo que ver con la muerte de... Sí, ¿por qué no me dices de una vez que fue ella? Que ella fue la que Ricardo amaba, la que le mandó la carta. No, ella no tiene nada que ver. Entonces te casaste por venganza nada más. Ustedes mismos me dijeron que él la conoció en la casa de los Fernández Negrete. ¿Y qué tal ese broche, su inicial? Padre, ¿por qué no me dijiste que no era ella? Tú fuiste su confidente, ¿por qué no me dijiste que estaba equivocado? Yo no podía negar nada. Yo siempre tuve los mismos datos que usted, ingeniero. Yo solo le dije que no tenía derecho a tomar la justicia en sus manos. Pobre Verónica, la hiciste muy infeliz. Con todo lo que ella te quiere. Ustedes están montando este teatro para hacerme sentirme culpable. No, yo tengo unos recortes de periódico de sociales. Son viejos. Le había dicho a Verónica que se los iba a traer porque ella salía ahí. Y porque también está aquella. La que fue la novia de Ricardo. ¿Por qué nunca me habías mostrado esos recortes, Irma? Nunca me imaginé que quisieras verlos. ¿Y nunca se te ocurrió mostrárselos a Verónica? No, apenas los acabo de encontrar. ¿Pero por qué nunca me hablaste de ellos? Bueno, es que yo estaba segura que Verónica no era esa mujer. No es posible. No, no, lo tuyo es serio. Es serio, eh. Pero es más importante encontrarla a ella. ¿Dónde está el profesor? O Jacinto, para que vayan a buscarla. Nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me contés Sin escuchar las razones Aquí está Jacinto Ay, Jacinto Quiero que vayas a encontrar a mi esposa inmediatamente Está bueno, patrón Es posible que esté en la iglesia ¿Quiere que le diga que usted la necesita? Sí No, no Más bien averigua nada más Dónde está Está bueno Con permiso Gracias No es posible que durante todo este tiempo Nadie me haya dicho nada ¿Nunca la acusaste delante de mí? Yo creí que ese era tu modo de tratarla ¿Y tu padre? ¿Por qué nunca me dijiste que no era ella? Usted mismo me convenció de que ella era la misma persona Y aún así le dije que no tenía derecho a juzgarla y a castigarla Ya, padre No quiero ir más Pero, ¿cómo pudo equivocarse así? ¿Cómo puedo ser tan injusto? Ustedes me están mintiendo Verónica aún no se fue Tiene que estar cerca Voy a ser la señora Fernández Negrete ¿Ya estás lista, mija? Sí, tía Y estoy muy feliz Mírame Ay, mi nena adorada Cuánto te quiero Ojalá no cambies cuando seas mi suegra Porque si te portas mal Te vas a la silla Que queden firmes esas amarras, por favor, muchacho ¿Qué tal el viaje, Verónica? Bien, gracias, gracias Señor Velot, ya estamos aquí Muchas gracias, capitán Señora, fue un placer servirla Al contrario, capitán Gracias por todo Capitán, nos vemos después Voy a instalar a la señora en el hotel Pueden descansar usted y la tripulación Muy bien, señor Con permiso, señora Pase y gracias Te veo muy triste ¿Qué pasa, Verónica? Sí, sí estoy triste La verdad es que Nunca me imaginé que me iba a atrever A escaparme de Demetrio Bueno, pero ya lo hiciste Lo mejor es que te decidiste a hacerlo Pues sí Y gracias a ti No tienes que agradecer Vamos Vamos Ya no estés triste Recuerda a Verónica Asúnzolo Tienes todo el derecho a vivir tu vida Por favor, no me vuelvas a decir Verónica Asúnzolo, ¿sí? ¿Ya no? ¿Tan decidida estás A quitarte el apellido de casada? Sí Dime Verónica, nada más Yo ya no tengo absolutamente nada que ver con ese apellido Tuviste suerte Nada más te hiciste un rozón en la cabeza Entonces, ¿por qué no quieres que me mueva? Porque espero que no tengas complicaciones internas ¿Por cuánto tiempo tengo que estar así? Sí, hay que tenerte en observación un par de días Y después sacarte las biografías Qué manía la de los hermanitos Eso de dispararse a la cabeza Parece que es herencia de familia Qué bonito está ¿Pero para qué? Qué fea estoy Tengo que ir por Verónica Quieto, quieto, tranquilo Descansa Aún no lo puedo creer ¿Se puede? ¿Se puede? Aquí está el recorte Míralo, Demetrio Sí Aquí está Verónica A ver, ¿cuál es la que tú dices? Esta Esta era la de la fotografía No se parece nada a Verónica Aquí está ver Aquí está Aquí está Gracias por ver el video.